de las presidenciables en Argentina sorprendieron por ir en contra de lo que preveían las encuestas. El único acierto es que el oficialista y peronista Sergio Massa pasó a segunda vuelta junto con el ultraderechista libertario Javier Milei, con los porcentajes sin embargo totalmente cambiados. A Massa las encuestas no le daban más del 30% de la intención de voto y obtuvo casi el 37%, mientras que a Milei lo pintaban como el más votado, pero obtuvo un poco menos del 30%. Los otros tres candidatos se repartieron el tercio restante de sufragios. Así, la derechista y macrista Patricia Bullrich sacó casi 24%, el gobernador de Córdoba Juan Schiaretti cerca del 7% y la izquierdista Miriam Bregman menos del 3%. Ahora Massa y Milei no solo necesitan los votos de estos tres aspirantes a la Casa Rosada, sino que además intentan conquistar al 2% que votó en blanco y al 22% de los electores que no fueron a las urnas. Por eso, en su discurso, el peronista le hizo un llamado a los votantes de Miriam y Juan, como lo nombró explícitamente, y a los radicales que comparten los valores democráticos. Además, en más de una ocasión, sus palabras dieron por sentado que ganaría en la segunda ronda. Yo voy a hacer el mayor de los esfuerzos a lo largo de los próximos 30 días para ganarme su confianza. Que mi compromiso es construir más Argentina y más argentinidad y no menos. Que mi compromiso es construir más orden, más seguridad y no improvisación. Mi ley, en cambio, le bajó el tono a su discurso. Cuando las encuestas lo ponían de primero, el libertario invitaba a sus votantes a ganar en primera vuelta. En cambio, después de los resultados que lo dejaron de segundo, recalcó en lo mucho que habían logrado en dos años, cuando su partido La Libertad Avanza obtuvo sus dos primeros escaños en la Cámara de Diputados. Hoy es un día histórico, porque dos tercios de los argentinos votaron por un cambio. Votó por una alternativa a este gobierno de delincuentes que quiere hipotecar nuestro futuro para permanecer en el poder. No podemos permitir que el kirchnerismo nos siga destruyendo la vida. La elección que tenemos por delante es muy clara. O cambiamos o nos hundimos. ¿Qué mostraron los argentinos en la primera vuelta de las elecciones generales y que viene para los comicios definitivos en noviembre? Estos son los temas que discutiremos hoy en nuestro debate. Para ello, nos acompañan Miguel Boguiano, economista de carta financiera y analista político. También estamos con Graciela Inés Trever, economista y asesora independiente. Además, fue vicepresidenta primera del cuerpo legislativo durante todo el periodo del mandato desde 2008 al 2011. Además de integrar las comisiones de Hacienda y Desarrollo Económico, Legislación General y Asuntos Constitucionales, Desarrollo Urbano, Salud y Cultura. Todos están, ellos dos están, perdón, desde Buenos Aires y les doy la bienvenida a nuestro programa. A ustedes, quienes nos ven y nos escuchan, les recuerdo que estamos en las redes sociales como arroba franz24 guión bajo es y a mí me encuentran como arroba maria claguirre. Pueden ver este y todos los debates a través de nuestro canal de YouTube de franz24 en español y escucharlos en Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn. Miguel Boguiano, comienzo con usted. Gracias por acompañarnos en el debate. ¿Cuál es el panorama que usted ve de estos resultados iniciales? ¿Usted considera que por ahora pierde mi ley y gana masa o es todavía muy pronto para decirlo? Definitivamente creo que es pronto para decir, estadísticamente siempre los escenarios de Balotage se definen por un margen muy exiguo. Por supuesto que masa tiene una ventaja, los números así lo indican, pero también es cierto que hay una proporción muy grande de la población que siempre ha decidido votar en contra del kirchnerismo. Así que creo que una de las claves será cuánto la población asocia a masa con un líder kirchnerista o no. Y por supuesto también la capacidad de Javier Milley de conquistar votos de otros espacios con los cuales no ha sido muy afín y donde por supuesto han habido peleas que ahora le dificultan un poco la tarea, sin duda. Gracias, Miguel. Paso ahora con usted, Graciela Inés Trever. Gracias por acompañarnos, Graciela. ¿Usted cree que por lo menos en la primera vuelta perdió Milley y ganó masa o no? Gracias por el espacio y te aclaro que soy desde Córdoba, el público argentino, no desde Buenos Aires yo, específicamente. Pero, bueno, yo creo que ganó masa por el tipo de discurso que Milley tiene en un discurso que la sociedad argentina en general, digamos, cuando la piensa dos veces lo rechaza, ¿no? Que es un discurso de, bueno, de los que llamamos discursos cierta parte de odio, ¿no? Y, bueno, la República Argentina ha mantenido valores, incluso reconocido internacionalmente, por su, digamos, defensa de los derechos humanos, su defensa de la democracia. Estamos esperando 40 años de democracia. Y, bueno, una propuesta de tan extrema, digamos, violencia es algo que la sociedad en general rechaza, aun cuando es una sociedad que está castigada económicamente, ¿no es cierto? Pero me parece que el ministro Massa, hay que conocer que está en su doble rol del ministro de candidato, ministro de Economía y candidato, ha realizado, ha puesto en juego medidas muy importantes que tendieron a iniciar, en cierta forma, el golpe duro que resultó de la evaluación y corta por el Fondo Monetario Internacional para enviar fondos que aunen a las reservas del banco central. De modo que, creo que, bueno, un poco de cada cosa, ¿no es cierto? O sea, Massa sin haber tomado ninguna medida y sin demostrar qué tapas de hacerlo y que toman los timones del poder, no hubiera ganado de la acción. Ni ley, sin llevar sus propuestas a la violencia extrema, tampoco los hubiera ganado. Y ya vamos a profundizar luego sobre lo que usted habla, del castigo económico por el que pasa Argentina y el desempeño que ha tenido Massa como ministro de Economía. Pero antes quiero que sigamos en este paralelo, Miguel. Quiero preguntarle respecto a las PASO, las primarias que hubo en agosto, donde el partido de Javier Miley, La Libertad Avanza, obtuvo casi los mismos votos que ahora, cerca de un 30 por ciento. Mientras que Unión por la Patria de Massa creció. Unión por la Patria como tal sacó 27,7 por ciento de los votos en esas PASO y ahora saca más del 35 por ciento. Y específicamente Massa casi que duplicó la cantidad de votos que obtuvo. En ese sentido, ¿usted cree que se puede hablar que Miley se estancó y Massa, por el contrario, creció? Bueno, Massa creció probablemente captando una porción muy importante de los votos de la RETA. Votos que formaron parte de una interna de Juntos por el Cambio, una interna abierta en la que podía votar toda la ciudadanía. Y eso es lo que ha hecho posible este gran salto, porque no hay otro lugar desde donde los haya sacado. Justamente la caída en votos que tiene Juntos por el Cambio termina siendo prácticamente la subida en votos que tiene Massa. Así que yo creo que eso explica al menos el 80 por ciento de esta diferencia que estamos viendo ahora. Y ahora veíamos al inicio de nuestro programa algunas de las cifras que obtuvieron otros candidatos y también los votos en blanco y los que no participaron en estas elecciones. Miguel, ¿usted cree que de allí qué podría obtener Miley y qué podría obtener Massa? Bueno, sobre todo porque en su discurso Miley dijo que dos tercios de los votantes habían optado por el Cambio. Esto como una alusión de que los votos de la derechista Patricia Bullrich también podrían ir a Miley. ¿Usted coincide con este punto o no? Bueno, creo que él hacía referencia a todos los votos que no fueron a Massa, que esos son los dos tercios de los cuales él habla. La expectativa de él, por supuesto, es captar una amplia mayoría de los votos de Patricia Bullrich y también de los votos de Schiaretti, que termina siendo el cuarto, que sumó casi un 7 por ciento. Definitivamente necesita una porción muy importante de ambos votos para poder salir victorioso en noviembre. Así que me parece que eso es lo que él va a intentar captar. Graciela, ¿y usted cree que los votos de Bullrich y de Schiaretti se le pueden sumar casi que automáticamente a Miley o, en cambio, algunos de esos votos irán a Massa? No, yo la verdad que no creo que se sientan automáticamente a Miley. No es cierto, los votos son bastante heterogéneos. Nadie puede decir cómo se van a distribuir exactamente, pero en principio los votos del gobernador Schiaretti, la verdad, sinceramente, no creo que vayan mayoritariamente a Miley, porque son votos profundamente atendidos a la defensa de las provincias. Y el gobernador se ha dicho que se va a inclinar por quienes respeten la condición de federalismo, que no es precisamente Miley, porque Miley ha declarado que las provincias se van a tener que hacer cargo de sus acreencias en forma independiente. De modo que no creo que esos votos, en principio, vayan mayoritariamente a Miley. Y, por el otro lado, los votos de puntos por el cambio, y bueno, ya hay manifestaciones del radicalismo de algunos partidos centenarios de que no estén dispuestos a votarlo, posiblemente. No sé si se van a inclinar a Massa o se van a inclinar al voto en blanco. No sé si es que siempre es una alternativa, pero la verdad, no creo que hoy se pueda decir que esos votos se van a incorporar mayoritariamente a Miley, no. Y todavía nos falta transitar la campaña, que es una campaña nueva, con otros parámetros, otros requerimientos, es otra dirección. Entonces, creo que está bien el panorama. Y con este panorama abierto en cuanto a lo que pueda pasar en la segunda vuelta, Miguel, le quiero preguntar sobre cómo interpretar los votos de la primera. ¿Fue suficiente esta idea del cambio que impulsó Miley? ¿O qué pasó con las encuestas que lo daban como vencedor en la primera vuelta, o por lo menos el más votado en primera vuelta, y realmente no lo fue? Bueno, empecemos por decir que tampoco lo daban vencedor en las PASO. Con lo cual, también existía la chance de otro amplio margen de error. Por supuesto que fue una sorpresa, así lo vivió todo el arco político. Fue una sorpresa para el propio Maza, y por supuesto fue una sorpresa para Miley. Tan claro queda que fue una sorpresa para el mismo mercado accionario, que no reaccionó bien, tuvo una caída importante, después se recuperó en alguna medida. Ahora, el motivo último de por qué termina dándose esta situación, bueno, habría que buscarlo, yo creo que hoy hay una parte en la campaña de Maza que busca infundir abiertamente el miedo a Miley. En los últimos días empezó a circular, bueno, el propio gobierno hizo circular, cuánto valdría el boleto de tren, en caso de que Miley o Bullrich fueran electos presidentes. Es decir, algunas jugadas, bueno, por decirlas así, bastante polémicas, sumado a quizá algunos errores propios de la libertad avanza, que probablemente le hayan costado algunos votos a último momento. Así que creo que esa combinación operó. Y déjame agregar también que, por lo que voy viendo, también hubo una cuestión de la fiscalización de votos que habría que rever, pero definitivamente el peronismo sacó a utilizar todo su aparato político, porque en Argentina seguimos en la prehistoria electoral, donde cada candidato tiene que tener su propia boleta, y no podemos ir a un sistema más civilizado de boleta única, donde disminuyen todo tipo de intentos y realizaciones de fraude. Entonces, es muy difícil estimar cuál fue ese número, pero definitivamente no es cero. Eso hay que decirlo también. Claro, y sin embargo fue el segundo más votado, insistiendo en esta idea que no fue cero el resultado de Miley. Usted, sin embargo, no habla tanto de los errores de las encuestadoras, sino que responsabiliza al peronismo y lo cataloga como el responsable de uno, jugadas polémicas, y pone en duda la fiscalización de votos. Graciela, ¿qué opina usted al respecto? No, en total desacuerdo. O sea, el sistema electoral argentino es un sistema muy aceitado, y a las nueve y media de la noche estaban prácticamente todas las mesas computadas, y en pantalla, y en la aplicación oficial. La verdad, no hubo problemas en las mesas, no hubo denuncias en la fiscalización. La verdad que no sé a qué se refiere con respecto a esto. Y por el otro lado, la publicación de cuánto costaría un boleto de transporte, ya sea en tren o en colectivo, sin los subsidios, sí es un dato de la realidad. O sea, si llamamos a la realidad maniobra, bueno, me parece que no es así, ¿no es cierto? Lo que pasa es que, de alguna forma, los argentinos y argentinas tienen que saber qué es lo que están votando, ¿no? Cuáles son los derechos que perderían y a qué estarían expuestos. Entonces, bueno, son realidades. Yo creo que lo que se puso, digamos, en contraste es justamente la realidad. Y bueno, posiblemente esto haya hecho que muchos argentinos y argentinas hayan repensado su voto, ¿no es cierto? Como también muchas manifestaciones. O sea, a ver, el principal mentor de la libertad avanza declaró que habría que cortar relaciones con el Vaticano. La mayoría del pueblo argentino y el Estado argentino tienen religión católica. O sea, ¿cuál es la razón por la que lo han hecho? Yo, la verdad, desconozco, pero hubo muchas manifestaciones de últimas. Yo las adjudicaría a errores o a que esas son sus reales creencias. Y eso es lo que le proponen al pueblo argentino. Y el pueblo argentino ha rechazado en ese plano esa forma de actuar, ¿no? Porque las dos opciones votadas, que no son desde la libertad avanza, son opciones que se enmarcan en el cuadro democrático. No así pareciera la libertad avanza. Pero hay otro dato también de la realidad que le juega en contra al ministro de Economía, Sergio Massa, y es, Graciela, ¿cómo logra ser el más votado a pesar de que, desde que él es ministro de Economía en agosto del 2022, la inflación interanual en Argentina no ha hecho sino crecer progresivamente y pasar del 88 al 138 por ciento? Sí, sí, por cierto, la inflación es un problema que hay que resolver en Argentina y por eso entiendo que el ministro está planteando un gobierno de unidad nacional. Los argentinos tenemos que ponernos de acuerdo en cuatro o cinco pautas principales. Yo no digo que todos piensen igual, pero sí en cuatro o cinco premisas principales que es necesario que mantengamos cualquiera sea el gobierno que existe. Eso es lo que está planteando el ministro. Y sí, la inflación es un problema. Pero, bueno, mire, hay dos formas de resolver. Si una persona tiene un dolor de muela, hay dos formas de resolverla. Una es siendo el dentista y haciéndose arreglar la muela. Y otra es pegarse un tiro. Entonces, de esa forma, no va a tener nunca más un dolor. Y eso es lo que nos está proponiendo la libertad. Entonces, bueno, las opciones de los argentinos creo que están claras. Quieren vivir en un ámbito democrático y solucionar sus problemas con una manera propia, fortaleciéndola y tratando de realmente dar una solución a este flagelo que, sin lugar a dudas, es el problema inflacionario, que es multicausal. Que el gobierno no es el único responsable de la inflación de la Argentina. Hay muchos grupos económicos importantes operando en esto y obteniendo beneficios de la inflación. Entonces, bueno, creo que es válida el llamado a un gobierno de unidad nacional para tener cuatro o cinco pautas que nos permitan a los argentinos levantar la cabeza más con el futuro que se reesigna, con la posibilidad de exportación de gas, con la posibilidad de exportación de litio, con la cantidad de dólares que van a entrar a la Argentina en estos conceptos, que nos dan una oportunidad muy importante de tener un despegue, siempre que podamos resolver el problema político que tenemos. Y que, bueno, así como manifestó el ministro Massa, tenemos que dejar atrás la llamada grieta, ¿no? Porque realmente necesitamos mirar para adelante en un proyecto de Argentina productiva. Miguel, y su réplica sobre estos puntos que habla Graciela, el primero de ellos, está dicho si los argentinos quieren o el peso o el dólar, que es lo que proponen respectivamente Massa y Miley, y dos, ¿será suficiente la idea de un gobierno de unidad como solución, sobre todo a la crisis económica que enfrenta Argentina hoy? Mira, para empezar, si esto es un debate, tiene que haber algunas reglas. No puede ser que Graciela esté hablando cinco veces el tiempo que estoy hablando yo. Entonces, si vos vas a estar de moderadora, deberías más o menos poner los tiempos de cada uno. Claro, Miguel, y yo lo invito también a que sus respuestas puedan ser un poco más extensas, pues les he hecho la misma cantidad de preguntas a los dos. Pero tiene que haber alguna parametrización de los tiempos, porque si no, la señora no para de hablar. Permitime que te responda a un sinfín de cosas que ella viene diciendo, donde atribuye la inflación a un fenómeno multicausal, cuando no dice que la razón principal es que este gobierno ha emitido 20 puntos porcentuales del PBI y que esos 20 puntos porcentuales, entre otras cosas, han generado el déficit fiscal que está escondiendo a través de subsidios en los boletos. Por eso también es engañoso lo que ha hecho Massa con respecto a los boletos de tren y los boletos de colectivo. Porque por más que sea matemáticamente correcto lo que la señora Graciela está diciendo, es definitivamente engañoso porque confunde a la población a sabiendas que esto lo hace a través de impresión monetaria, que lo único que busca es continuar con un Estado que es enorme, con un déficit fiscal que termina siendo endémico en la Argentina y que lo hace simplemente para perpetuarse en el poder. Acá la gran diferencia es que Milley viene a marcar que la política argentina, a través del Banco Central, lo que ha hecho ha sido convalidar un gasto público absolutamente excesivo, que aún con una presión tributaria récord no se llega a cubrir y que tampoco con deuda, porque Argentina ha estado defaulteando, incluso no tiene acceso al mercado de crédito, y ha tenido que ir al fondo monetario porque justamente el problema del déficit fiscal y del gasto lo ha llevado ahí, y que lo resuelven con impresión monetaria. Entonces se pone a hablar de una cuestión multicausal cuando verdaderamente el problema es que los políticos quieren seguir gastando, quieren seguir teniendo a la población cautiva a través de los planes sociales en vez de imponer las condiciones que permitan que haya trabajo en la economía. Entonces rechazo por completo las cosas que está diciendo la señora Graciela, porque es parte del discurso kirchnerista que nos ha traído acá y que nos ha hecho perder posiciones en el ranking de lo que es no solo el mundo, sino también en América Latina, donde todos los países vecinos de Argentina han estado creciendo y Argentina ha estado estancada en lo que es el crecimiento del PBI per cápita, y esto es justamente el problema de que en Argentina el Estado ha avanzado absolutamente sobre el privado, y por eso tampoco estoy de acuerdo cuando ustedes ponen peronismo versus extrema derecha. Esto no es extrema derecha, señores. Estos son libertades comunes y cosas que se aplican en muchísimos países del mundo, a los cuales ninguno de ustedes le llamaría extrema derecha. Acá lo que se pretende es que pueda haber las libertades económicas para hacer lo elemental. En Argentina ni siquiera se puede comprar dólares, porque es el Estado quien decide quién puede comprar dólares y decide quiénes son los ganadores y quién puede importar a un precio vil cuando le regalan el dólar a mitad del precio del valor. Eso es lo que hace el kirchnerismo. Cuando la política económica del kirchnerismo quiere decir prohibir, como no hay dólares los prohíbe comprar, como no hay empleo prohíbe echar gente, y como hay inflación prohíbe subir los precios. Señores, eso es el kirchnerismo y eso es lo que se votó acá, y eso es lo que dos tercios de la población eligió no votar. Y por eso creo que todavía, aunque la chance la tiene masa, creo que hay una importante probabilidad de que Milay termine ganando y podamos sacar del gobierno a esta gente que lo único que hace es enriquecerse, como lo ha demostrado hace muy poquito Insaurralde, el ex intendente de Lomas de Zamora. Y usted dice que el Estado ha intercedido, por ejemplo, en la compra de dólares y que eso ha impedido un poco también la dolarización del país, que tampoco ha sido una política como sí lo plantea Milay. Mi pregunta, Miguel, para ustedes, ¿cómo dolarizar Argentina si no existiese el Banco Central que Milay quiere acabar? Bueno, para dolarizar él necesita que el Banco Central pueda dolarizar su activo, es decir, que pueda utilizar una parte de la deuda que el propio kirchnerismo puso ahí hace 20 años cuando Néstor Kirchner saqueó al Banco Central y le dejó unos papelitos que llaman letras intransferibles. Néstor Kirchner le robó los dólares al Banco Central, los usó para pagar al Fondo Monetario y dejó ahí un papelito que se llama letras intransferibles. ¿De acuerdo? Ese papel es una deuda del Tesoro, es una deuda que el Tesoro tiene que hacerse cargo y es de las pocas cosas que ha dejado en su activo del Banco Central, porque si no virtualmente el Banco Central está quebrado. Entonces Argentina tiene que resolver primero y de forma prácticamente inmediata estos problemas que tiene el Banco Central. Todo el resto de las cosas de los cuales habla la señora Graciela es maquillaje, porque ese es el problema de fondo que el ministro Massa no ha podido resolver y que lo único que ha hecho ha sido patear la pelota para adelante y pedido dinero a China y a Brasil. Hoy se confirmó que Brasil, por supuesto, porque es socio, le ha prestado mil millones de dólares. ¿Para qué? Para llegar hasta el último día con la lengua afuera, habiendo saqueado por completo y vaciado por completo la reserva del Banco Central. Graciela, ¿cuál es su réplica al respecto? Y si puede también opinar sobre lo que Miguel dice, que también lo escuchamos a Miley al decir que dos terceras partes de los votantes piensan o quieren lo mismo. ¿Quieren lo mismo? Bueno, eso habrá que verlo si dos, tres partes de los votantes piensan o quieran lo mismo, es opinable. Eso habrá que verlo en el balota, ¿no es cierto? Creo que los dos tercios están inscritos dentro del sistema democrático. Vamos a ver cómo reacciona el tema de los votantes. No, nada, yo no estoy en nada de acuerdo. Es decir, Argentina no emite dólares. No hay en el mundo ningún país que permita irrestrictamente el acceso a una moneda que no emite. Argentina sí tiene una deuda muy importante, muy condicionante en su economía, y no la contrajo este gobierno, la contrajo el gobierno del presidente Macri. Porque hasta ese momento, hasta que en 2018, Macri recurre al Fondo Monetario Internacional, que le da un crédito casi, le diría, trambótico, 55 mil millones de dólares, totalmente por fuera de los límites que serían adecuados según la Carta Orgánica del Fondo Monetario Internacional para ser prestados a Argentina, Argentina no tenía deudas con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, la deuda, es una deuda que la contrae el presidente Macri a la que es pagada en el curso de tres años siguientes. Imposible totalmente que la economía argentina pudiera hacer frente a semejante deuda. Esa deuda no se ve plasmada en ninguna inversión en Argentina. Alimento el régimen de carne y trae y prácticamente alimento la fuga de vivistas en el país porque justamente este gobierno del presidente Macri levantó todos los controles y las posibilidades de, digamos, de regulación de los fondos, ya sea hacia el país o desde el país. Sí, pero la interrumpo solo con un dato y es que usted, si bien dice que Macri fue el que obtuvo la deuda con el Fondo Monetario Internacional, Miguel se refiere, es al gobierno, a un gobierno anterior de Kirchner en el que, según Miguel, él quiebra al Banco Central. Entonces, según esta idea, la crisis económica argentina no comenzó con Macri, sino mucho antes. Mire, el gobierno de Néstor Kirchner es un gobierno que tuvo superávit fiscal género. O sea que, en realidad, lo que está diciendo Miguel no entiendo a qué se refiere. No fue un gobierno que quebró al Banco Central para nada. El Banco Central tuvo los fondos y le pagó al Fondo Monetario Internacional total de la creencia. La verdad, a lo que se refiere, no sé qué es posiblemente. Bueno, en cuanto al tema del plan... Sí, justo le damos la palabra a Miguel para que pueda opinar sobre cuál gobierno kirchnerista se refiere, si el de Néstor o si el de su esposa, Cristina Fernández de Kirchner. No, fue justamente el gobierno kirchnerista que tomó control cuando era redrado presidente de las reservas del Banco Central y dejó en el activo un papel que se llama Letras Intranferibles. Pero yo me metí ahí porque ustedes me pidieron una explicación de cómo sería la dolarización. No es que yo estoy queriendo hacer un revisionismo histórico. Entonces, justamente, se necesita poder monetizar esos activos para recomprar el pasivo del Banco Central y así realizar la dolarización. De todas formas, la dolarización no creo que sea un tema para discutir en un debate cómo es la implementación, porque eso requiere una ingeniería financiera bastante sofisticada y me parece que este no es el ámbito. ¿Y cuatro años serán suficientes para esa dolarización? La dolarización de poder implementarse tendría que poder realizarse en el primer año, en el primer año y medio. No tiene sentido si se necesita los cuatro años. Habría que poder organizar muchas cosas de la economía, volver a poner o darle cierto orden, al menos lo que tiene que ver con el gasto, con lo que tiene que ver con los impuestos y el déficit fiscal. Y ahí, en la medida en que se puedan conseguir los dólares, insisto, porque si no están los dólares, por supuesto no se puede hacer esta dolarización. Eso está clarísimo. Y también es cierto que son muy pocos los países del mundo que lo han hecho. Pero también es cierto que Argentina es uno de los pocos países que ha tenido hiperinflación sin guerras y que ha destruido tanto el valor de la moneda. Solamente recordemos que hace 22 años con un peso se podía comprar un dólar y hoy hay que poner mil pesos para comprar un dólar. Así que imagínense ustedes la destrucción total que han hecho los políticos justamente cuando se les ha dado la posibilidad de imprimir papel moneda. Una irresponsabilidad sin comparación con ningún otro país del mundo. Eso es lo que en el fondo busca mi ley. Quitarle a los políticos de la Argentina la posibilidad de destruir el valor de la moneda y de esa forma robarle a los argentinos con lo que tienen en el bolsillo. Porque justamente la inflación es eso. Es un impuesto no legislado de forma tal que se le quita del bolsillo a través de la inflación. Graciela, muy brevemente para poder pasar a nuestras conclusiones en menos de un minuto quiero que de la misma manera que a Miguel le pregunté por la dolarización quiero que usted nos hable si es posible o no hacer una moneda digital como lo plantea Masa especialmente teniendo en cuenta la hiperinflación y la devaluación del peso argentino. Bueno, si es posible una moneda digital o no, creo que es algo de un análisis más profundo. Pero eso no tiene que ver con la propuesta de mi ley de dolarización para lo que es necesario que existan bolsillos o bien generar una hiperinflación tan fuerte que reduzca el salario de los trabajadores a prácticamente unos pocos centavos de dólar y lo suma en la ministerio. Claro, pero le pregunté precisamente no por la dolarización sino por la moneda digital si es posible o no que es la propuesta de Masa. Sí, la moneda digital es una de las alternativas esa alternativa sí puede ser concomitante con la moneda física digamos y tiene que estudiarse e implementarse en forma gradual. Sí sería interesante porque coloca toda la economía en una forma digamos formal lo cual es un problema en Argentina y en muchos países latinoamericanos porque hay una gran parte de la economía que permanece en la informalidad ¿no es cierto? Entonces sería un avance interesante que hay que instrumentarlo en una forma gradual para tratar de poner la economía en la formalidad y también que eso haga disminuir la carga impositiva porque ingresan al mercado digamos a la informalidad también muchas actividades. Gracias, la voy a interrumpir. que tiene que ser por supuesto analizada en su tiempo y en su momento ¿no? La interrumpo para que pasemos ahora sí a nuestras conclusiones Miguel quiero que muy brevemente usted nos pueda decir ¿por qué votan los argentinos? ¿por un cambio? ¿por economía? ¿por valores democráticos? ¿o por ideología? Bueno, creo que es un poco de todo lo que vos estás diciendo pero si yo tuviera que nombrar la razón principal hoy creo que se vota por una cuestión económica y también por una cuestión ideológica donde se sabe que el kirchnerismo significa corrupción que el kirchnerismo significa grandes trabas para la economía prácticamente imposibilidad de crecer intervenciones y mentiras el gobierno kirchnerista es experto en la mentira y lo ha hecho siempre a lo largo de sus años. Graciela muy brevemente en menos de 30 segundos ¿por qué votan los argentinos? Los argentinos votan por una conjunción de valores democráticos y económicos pero en distintos momentos uno es más importante que la otra de todas formas nada los gobiernos de corte neoliberal no han sumido la Argentina en ningún tipo de progreso y los hemos tenido en distintas épocas el gobierno del ministro de Mene con el ministro Cavallo tuvo una especie de dolarización con el dólar uno a uno al que se refiere el señor cuando dice que con un dólar podíamos comprar un peso y terminó la crisis terrible del 2001 del que nos tuvo de sacar justamente el presidente Néstor Kirchner. Entonces... La voy a interrumpir porque se nos acaba el tiempo y ya le había pedido la conclusión y no la comparación del un peso por un dólar que claramente también nos faltó en este programa Miguel Boguiano y Graciela Inés Trever gracias por acompañarnos y a nuestra audiencia gracias por ver France 24 nosotros regresamos en minutos con más información.